vamos a ver si podemos trazar el nombre, como podemos entonces vamos a decir ya está yo voy a hacer como color micro y colores todo, pero no colores, o sea como ahora necesitamos un plato, vamos a buscar el plato con agua vamos a ver si es colorante pero vamos a ver como va a ser si es colorante ok 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 ¡Suscríbete! ¡mmm! Vean cómo, esta serum es por su café este es un cafecito es un cafecito Un despeliche más colorante rojo. Un despeliche más colorante rojo. No tiene nada, es como medio vacío, como algo, vamos a dejarlo congelado por 24 horas. Ya lo dejé por 24 horas y después vamos a hacer yogurt de heladito. Así que vamos a esperar 24 horas. Vamos a esperar 24 horas. No tengo 24 horas. Gracias.